Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es lunes 12 de abril de 2021. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy vamos a tener cielos despejados. Tendremos un lunes de aguas que no va a ser lluvioso, todo lo contrario, 0% de posibilidad de precipitación y las temperaturas oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 18 de máxima, así que tendremos buen tiempo para ir a comer el hornazo. Ya sabéis, con todas las medidas de seguridad, pero hay costumbres que no deben perderse, desde luego que no. Los vientos van a ser del noreste de hasta 20 km hora y tendremos viento en calma a partir de las 6 de la tarde. El número de afectados por la COVID-19 en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo continúa siendo de 21 casos activos y los PCR positivos se sitúan en 1.371, así que es una cifra que se mantiene. En cuanto a lugares de vacunación, os cuento. Las vacunaciones que tendrán lugar en el día de hoy en el pabellón Eladio Jiménez serán nominativas. Esto significa que os tienen que haber llamado para acudir a esta vacunación del día de hoy. Con la de mañana, todo cambia. Mañana 13 de abril se vacunará a los nacidos en el año 1941, es decir, que tengan o cumplan 80 años en este año 2021 y también a los que tengan más de esa edad, que pertenezcan a la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, más de 80 años, en el pabellón Eladio Jiménez. Las vacunaciones comenzarán a las 11 de la mañana para los nacidos entre enero y junio de 1941 y continuarán durante todo el día hasta llegar a los nacidos en 1935 y antes. Hay que acudir con DNI y tarjeta sanitaria. No debéis acudir las personas que estéis enfermas con COVID o en cuarentena. Los que ya estéis vacunados no tenéis que vacunaros otra vez, así que los que estéis ya vacunados no tenéis que ir. Los pacientes trasplantados en diálisis o en tratamiento oncológico no tienen que ir tampoco. Y las personas con síndrome de Down de 40 o más años tampoco tienen que ir. Esta es la población convocada en Ciudad Rodrigo para mañana 13 de abril. Todas las poblaciones que pertenecen a esta zona básica de salud también tienen que venir. Ciudad Rodrigo, Boca Cara, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, El Bodón, Guadapero, La Atalaya, La Encina, Monsagro, Pastores, Saelices, Santi Espíritus, Las Dos Serradillas, Tenebrón y Zamarra. Si queréis ver los horarios de manera concreta os invitamos a verlos en nuestra página web porque ahí los tenemos publicados en radioagueda.com. Hoy en Fuentes de Oñoro el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, participa en el acto de puesta en marcha del bono rural de transporte gratuito de viajeros. Con respecto a la Junta de Castilla y León también os comentamos que el boletín oficial de Castilla y León publicaba el pasado viernes la convocatoria de cuatro líneas de subvenciones destinadas a la modernización y digitalización del comercio de proximidad y empresas artesanas, el abastecimiento en el medio rural y la promoción comercial. El representante del Papa en España, el nuncio Monseñor Bernardito Auza, ha contestado al Centro de Estudios Mirobrigenses que, como recordaréis, envió una carta con numerosos apoyos de asociaciones y particulares solicitando el nombramiento de un obispo propio, exclusivo y residente en la diócesis de Ciudad Rodrigo. En su contestación, el nuncio ha remitido una nota en el que se dice que se toma nota de la solicitud y comunica que se está trabajando en el examen de la cuestión. Textualmente dice, por parte de esta representación pontificia, todas las informaciones y pareceres expresados por los señores obispos de España, sacerdotes y fieles, autoridades políticas y civiles serán presentados al Santo Padre, que es quien tiene la última palabra. Récord histórico de propuestas recibidas para participar en la XXIV Feria de Teatro de Castilla y León. La cifra alcanza las 1.057 propuestas, el máximo recibido desde la primera edición. Destaca el incremento de propuestas de la comunidad y la solicitud de participación de espectáculos de danza. El incremento con respecto a la pasada edición es del 20%, un interés que muestra que la Feria de Teatro es un mercado imprescindible y necesario para la dinamización económica y promocional del sector de las artes escénicas, y más en estos momentos donde el sector está viviendo muy limitadas las opciones de poder exhibir sus trabajos. El principal motivo del aumento de propuestas viene derivado del incremento de propuestas de danza, algo que también se ve reflejado en el crecimiento de propuestas de Castilla y León. Este año se aumenta un 40% las propuestas de compañías de nuestra comunidad. Se han recibido propuestas de todas las comunidades autónomas del país, con especial protagonismo a Madrid, Cataluña, Andalucía y la comunidad de Valenciana, además de Castilla y León, como ya hemos dicho. Hay además un gran número de propuestas de Portugal y la programación se diseñará nuevamente condicionada por las restricciones sociosanitarias y su afectación a los aforos y a la distancia de seguridad, contemplando diferentes posibilidades y escenarios. Se maneja la cifra de 30 a 45 espectáculos diferentes. La 24ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León se celebrará en Ciudad Rodrigo del 24 al 28 de agosto. En Deportes os comentamos que el 3-Columnas Regional Aficionados perdió contra la Bañeza fuera de casa el 4-3 el pasado sábado. Una derrota en la siempre complicada cansa de la Bañeza. El equipo lo intentó hasta el final con portero jugador, pero se encontró a un gran portero durante toda la segunda parte. Como ellos mismos dicen en su cuenta de Twitter, a seguir trabajando. Mucho ánimo desde aquí, desde Radio Aguera. El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol culminó en la tarde de ayer uno de los partidos más emocionantes e intensos del curso, al remontar en el descuento un resultado adverso a la Unión Deportiva Bovedana. En la primera mitad, los de Aris Marcos no se arremolinaron y salieron a por el premio del gol, el cual rozaron en dos ocasiones muy claras que no se llegaron a materializar. Ya en la segunda mitad, uno de los pocos acercamientos de la Bovedana terminó en gol, poniendo tierra de por medio al conjunto visitante, el cual lo siguió intentando. En el minuto 84, el partido sumó tensión para el cuadro farinato por parte de Maza, al estrellar en el larguero un penalti a favor de los mirobrigenses. A pesar de este revés, el Ciudad Rodrigo no se rindió, logrando en el tiempo de descuento dos goles por parte de Alberto García, que sellarían una épica remontada. Con esta victoria, el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol se mantiene en la segunda posición con siete puntos de ventaja sobre el tercer y cuarto clasificado. El próximo partido se disputará el domingo 18 ante precisamente el tercer clasificado, el Real Salamanca-Monterrey, en el Francisco Mateos. Nos trasladamos a Santi Espíritus para hablar con Lourdes Marta Alonso Rubio, que es la propietaria del establecimiento, donde en las últimas semanas han caído dos importantes premios de lotería. El más reciente el pasado jueves, ya que en el kiosco de Marta se selló la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto. El kiosco es un receptor mixto, combina la venta de loterías y juegos de apuestas del Estado con la venta de prensa, revistas, librería, golosinas... Hablamos con Marta sobre los recientes premios. El primero fue el de la Bonoloto de hace unos días, que dimos 56.000 euros, con una apuesta de cinco aciertos con el complementario. Y hace un mes o así, el 5 de marzo aproximadamente, dimos un millón de euros con el juego del Euromillón. Y bueno, pues sobre todo el tema del Euromillón, ¿os debió...? Bueno, eso nos impactó totalmente. Encima era de los días que no habíamos podido ver el sorteo en televisión, porque lo solemos ver siempre, y más que nada, pues empiezan a llamar por teléfono, los WhatsApp, Marta que ha dado un premio, no sé qué, que ha dado un millón. Y decían, bueno, pero qué dices, ¿cómo va a haber...? Y hasta que no empiezas a corroborar y a certificar un poco a través de las páginas que tenemos para ver los sorteos y tal, no pudimos... Al final, vamos, vimos que sí, que realmente lo habíamos vendido. Así que fue muy... Me acuerdo de este fin de semana, que era todo el mundo, ¿y quién será? ¿Quién será? Bueno, eso era... Además, nada más era, ¿has dado un millón? ¿Ya sabes quién es? Digo, vamos a ver si me acabo de enterar que he dado un premio, ¿cómo voy a saber...? Digo, como no me llame el propio agraciado, digo, aquí no sabemos nada, digo, ya estas horas, que son a lo mejor, no sé, serían las 12 de la noche o así, o no, antes, quizá antes, porque los sorteos se celebran antes, pero claro, dices, ¿cómo voy a saber que a quién la toca? Y digo, si me acabo de enterar que acabo de dar un premio, o sea, va a ser, vamos, ya la bomba, así que... Y además, luego está el tema del secreto profesional de todo el que vende un poco, me parece a mí, ¿no? Sí, hombre, hasta cierto punto estamos un poco como obligados, entre comillas, pues eso a no revelar. De todas formas, es muy complicado, salvo que venga el propio agraciado a decirte a ti, oye, que me ha tocado a mí, o venga con el boleto porque no lo sepa, y lo pase por la máquina y diga, te ha tocado, es complicado que, aparte que es que tampoco puedes decirlo, o sea, no es, digamos, lo que tú dices, un secreto un poco profesional de decir, no porque no sabe si la persona quiere o no quiere que se sepa. Exactamente. Entonces siempre pues tienes ahí la... La cosa. La cosa de decir, no, no voy a decir nada. ¿Tú crees que tu establecimiento, no, se va a convertir, ¿cómo lo llaman habitualmente, el kiosco de Marta? Al kiosco, al kiosco, vamos al kiosco, es el único que hay aquí en el pueblo, o sea, que decir al kiosco es saber dónde vas. Vale, pues el kiosco de Santi Espíritus se va a convertir en la bruja del oro salmantina. Vamos, no desearía otra cosa más que eso, y en épocas en las que estamos sería, vamos, una alegría inmensa, que pudiera ser un referente de la provincia salmantina. Muy difícil, muy complicado, porque no sé si esto se volverá a repetir, pero sería una ilusión tremenda, de poder decir a cualquier sitio y decir en el kiosco de Marta, y decir, oh, sí, lo conozco perfectamente, es tan Santi Espíritus, o sea, pero vamos, es complicado, es complicado. Después de lo de la primitiva del juez, a lo mejor no ha habido tiempo para ver la reacción del público, pero con el caso del Euromillón, sí. En este último mes, ¿has notado que han aumentado las apuestas, las compras de lotería aquí? Hombre, siempre se nota un poquito, siempre se nota un poco, lo que pasa que, bueno, ahora, pues la poca movilidad que hay, y además se ha pillado justo en media semana, que prácticamente están todos los juegos sellados, la gente ya los ha sellado total, entonces, igual para la semana que viene y en días posteriores, pues la gente empieza ya a pasar, ah, pues venga, vengo a que me des el millón, a que me des los millones, que ya, entonces, igual sí se nota, sí, se acaba notando siempre un poquito más de negocio. De negocio. ¿Con el Euromillón lo notaste? Sí, 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 un poquito sí, porque había gente que incluso aquí en el pueblo no jugaba y se animaba a jugar, por lo menos a probar suerte, que luego dentro de dos meses se cansa y deja de jugar, que será lo más fácil porque es lo que pasa, pero bueno, de momento sí se animan a jugar un poquito más, decir, voy a probar suerte, oye. Vale, pues a por el tercero. Es lo que hace falta. Es lo que haría falta y que no tardara mucho, porque así no se nos olvida tan fácilmente, ni a nosotros ni a los de fuera, claro. Os recuerdo que este jueves tenéis una oportunidad de donar sangre. Una unidad móvil del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Sangre de Salamanca va a trasladarse hasta Ciudad Rodrigo este jueves 15 de abril al Centro de Salud y Especialidades desde las cuatro y media de la tarde hasta las ocho y media estará esta unidad móvil. Sobre todo se necesita sangre de A positivo, A negativo y cero negativo. Os animamos a donar sangre porque donar sangre es donar vida. Con el lema pon una etiqueta positiva se ha celebrado en el día de ayer, 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson. Os recordamos que Parkinson Salamanca celebrará su primera carrera virtual los días 23, 24 y 25 de abril. En la página web podéis pinchar y ahí os podéis inscribir y vais a recibir un dorsal con el que os podéis hacer una foto y enviarla. Será publicada en redes. Puedes hacer un recorrido desde 30 minutos a 120 minutos a pie, corriendo o caminando y la donación es de 5 euros. ¡Anímate y participa! Más información en parkinsonsalabanca.org Si tenéis un bebé de menos de dos años ya sabéis que podéis participar en el programa Leo que también pone en marcha la Biblioteca Municipal de Ciudad Rodrigo. Si os acercáis por la Biblioteca Municipal y ya sabéis si tenéis un bebé de menos de dos años vais a recibir un libro, un CD de canciones y nanas y una guía de orientación a los padres en materia de lectura para los niños. También se hará entrega de una tarjeta para hacerle el socio de la biblioteca. La exposición sobre los 40 años de la charlada se encuentra abierta hasta el 27 de abril en el horario habitual de la Casa de Cultura, de mañana y tarde, de lunes a viernes. Y ya sabéis que podéis ver esta exposición hasta el 27 de abril y hasta el 30 de junio podéis ver la exposición de Ángel Centeno, pares y nones en el Palacio de los Águila, donde Carlos García Medina también tiene abierta una muestra titulada Viva mi Tierra. La Farmacia de Guardia es la Farmacia Betones en Calle Betones 25. ¿Qué a quién felicitamos hoy? Pues a todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplen años en el día de hoy. Felicitamos a Pedro Sanz, María Teresa Vallejo, Isabel Velasco, Dori Andrés, Raúl García Sánchez, Puri López, Javier Pardón, Julio Martínez y Yolanda Huertas. Muchas felicidades, esta canción es para vosotros. Para dedicar una canción, llama al teléfono 923-4861-33. Escríbenos también un correo electrónico a radioagueda.gmail.com o mándanos un WhatsApp al 675-493-744. Aquí finaliza por Tierras de la Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Y que puedes ver este informativo con imágenes en radioagueda.com. Esto es todo, que tengáis un buen lunes y arranquéis muy bien la semana. Besos y sonrisas.